Yo creo que todos los guatemaltecos, guatemaltecas, conocemos los mapitas que circularon, circulan desde hace décadas, mapas de editorial Piedra Santa y que realmente representaron una innovación en la educación guatemalteca. Este es un librito escrito por una doctora estadounidense. Este artículo se publicó primero en inglés, nosotros lo tradujimos al español precisamente porque esta doctora, que es una cartógrafa, una doctora en cartografía, se dio cuenta de la innovación que supuso los mapitas de Piedra Santa en el ambiente guatemalteco. No eran un libro de texto, pero eran mapas que eran muy accesibles y que realmente ayudaron a crear el imaginario de nuestro país en un momento en que no habían libros de texto, en que no habían mapas en manos de los estudiantes y de los docentes. Durante generaciones, los guatemaltecos nos hemos creado y nos hemos educado con estos mapitas. Así que una Guatemala educada es una Guatemala mejor. Gracias por ver el video.